Es de la ciudad donde son las famosas las movies que los teletubbies. Hollywood California llega Noches con Platanito. Y uno se conviene de la serie Wollers, Donovan Carter y Ariel Carroll. Además de Dating Naked, Ami Pafra. De la serie Club de Cuervos, Sofía Cisniega. Y en la parte musical, Julie Zarraga. Y ya llegó el único plátano que te pica y salpica, pero el buen humor con ustedes, Platanito Show. ¡Muchísimas gracias, público! ¡Ay, público hermoso! Déjenme decirles que los quiero muchísimo, muchísimas gracias. De verdad que los adoro. ¿Saben qué? Quisiera abrazarlos a todos, pero mejor no. ¿Por qué? No, porque a varios les chía la ardilla bien. Oigan, fíjense que hoy después de varios años fui al gimnasio, ¿no? Bueno, entonces me dijeron, ¿quieres subirte a la caminadora? Y que le digo, no, mejor me subo a la maestra de yoga que está más buena que esa vieja que se la pasa caminando. Oye, es que es muy difícil el ejercicio, güey. Fíjense, me dice el entrenador, te vas a echar 10 lagartijas. Y que le digo, no, mejor me echo 10 lagartonas. Eso. No, y no sé por qué, pero los que están bien trabados cuando entrenan, hacen así. Están, oh, 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 oh. Y cuando no están entrenando, hablan así. Tienes que hacer 8 repeticiones. Bueno, pues el entrenador me dijo, súbete a este aparato. Y que le digo, mejor súbete a este, güey. Ay, güey. No, y que me dice, con este aparato vas a tener más nalgas. Y que le digo, para tener más nalgas no se necesita un aparato, se necesita mucho dinero. ¿No? ¿Y saben qué? Que me hubiera gustado ser deportista por la gran vida que llevan, güey. Oye, mucho dinero, mujeres, lujos, fama. Oye, como el golfista Tiger Woods, oye, que acaba de terminar con su novia la esquiadora Lindsay Bond. Oh, sí. ¿Y por qué creen? ¿Por qué? Por infiel. Fíjense, yo creo que es por su profesión, ¿eh? O sea, como es golfista, pues le gustan las golfas. Bueno, desde ahí no le va nada bien jugando. Oye, y aparte no puede dormir el pobre. Miren cómo está de acabado el Tiger. Vean, güey. ¿Qué tal su pelo, güey? Oye, tiene más hoyos que un campo de golf, güey. Pero él no tiene la culpa. Es el deporte que practica, güey. ¿En serio? Sí, porque así como en el juego de golf, él va de hoyo en hoyo. Imagínate, güey, jugar 18 hoyos y con un palo. Ha de ser bien cansado. Bueno, pues hablando de golf, ¿sabes qué, Villalpando? Vamos a jugar golf. ¿Órale? Sí, güey. Mira, el gordito, tú y yo. ¿Ah, sí? Sí, está padre. ¿Le entras o no, compadre? Vamos, sí, vamos. Fíjate, yo pongo el palo, tú las bolas y tú, Villalpando. Ah, no, no. Yo ya no juego, ¿qué? Ay, Villalpando, siempre te rajas. Oigan, también las mujeres atletas son tremendas, ¿eh? Sí. Ahí está la portera de Estados Unidos, Hub Solo. Oye, está guapísima. Ha le ido muy bien, ¿eh? No, de verdad, miren qué guapa es. Fíjense, fue arrestada junto con su marido, güey, cuando su marido iba manejando en estado de ebriedad, imagínense. Los dedos se pusieron necios, ¿no? Y los policías ya les iban a pegar así durísimo. Pero bueno, no les pidieron pegar. ¿No? ¿Por qué? No, güey, porque ella es buena para parar las macanas. No, y fíjense que uno que sí se ha dado buena vida es David Beckham, güey. Bueno, imagínense, tiene una residencia en Londres de 50 millones de dólares. ¡Oy! Luego, una residencia en Beverly Hills, 30 millones de dólares. ¡Wow! Luego, coches de superlujo, 15 millones de dólares, güey. Un avión privado, 11 millones de dólares, güey. Pero que te saques el calzón en pleno partido no tiene precio, güey. ¡Oh! Y además, si eres atleta hombre, con todo el dinero que ganaste, te puedes hacer famoso y hasta un cambio de sexo, güey. Oye, como el atleta Bruce Jenner, güey. Ahora a Caitlyn Jenner, güey. Oye, que aunque es una mujer, sigue presumiendo sus logros como atleta, imagínense. Sí, porque ahora que trae minifalda cuando se agacha, enseña toda la medalla, güey. ¡Oh! Y otro deportista que todos adoramos, güey. Oye, el nadador Michael Phelps. ¡Ah, buenísimo! Oye, ganó muchísimas medallas, güey. Oye, dicen que a pesar de ser un excelente nadador, seguido se ahogaba. ¡Ah! ¿Cómo crees? ¿Y él nada muy bien? Sí, güey, se ahogaba, pero en el alcohol. Bueno, es más, fue arrestado cuando manejó a alta velocidad y bien borracho. Bueno, además, perdió sus patrocinadores cuando se le vio fumando un churro. Oye, con razón aguantaba la respiración, güey. Oye, se entrenaba con churros, así de... Bueno, entonces fue el psicólogo y Phelps le preguntó. Le dijo, oiga, doctor, quiero dejar el alcohol y la mota. ¿Qué hago? Y el doctor le dijo, pues, nada. ¡Nada! O sea, le dijo nada. Nada. Le dijo nada. O sea, de nada. Muchachas, le dijo nada. Sí. Sin música de nada. No quiero nada, 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 nada. Que no, que no. No quiero nada, 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 nada. Que no, que no. Que no tiene nada. Ya. Gracias. Pero ahorita no va a haber nada de mal humor, porque ya comienza. Noches con Platanito. Le dijo nada. No te equivocas, porque para mí lo eres todo. Lo mejor que la vida te ha dado, lo mejor que la vida te ha dado, es solo a veces la nota de pañal. Es solo hay un detalle que yo te quiero a mi mundo. Qué bárbaro, ¿qué? Nada, nada. Yo así lo entendí. Nada. Nada. Amigos, hoy tenemos un programa enorme. Vienen dos actores de la serie Ballers. Vienen Donovan Carter y Ariel Kevin. Con ello me voy a echar una batalla del mozarrón Hoy sí voy a cantar muy bien Además viene la conductora del reality Dating Naked Amy Payfra Y la actriz de la serie Club de Cuervos Sofía Cisniega Ellas jugarán Píntame Esta A ver cómo queda en la hora de pintar Va a estar bueno, ese me encanta Y en la música viene la cara alegre de la banda Chuy Lizarraga Pero antes sí se pedía el pano Que la otra vez estaba revisando varios tuits de famosos Y de pronto la gente Oye y les pone cosas bien manchadas ¿Qué les parece si vemos a los famosos Leyendo estos tuits en esto que se llama Te pasaste de tuits Te pasaste de tuits Arroba J.Bridge dice Sabrina Sabro tiene el gusto tan grande Que para hacer el reto de la botella entre las boobies Necesita un tinaco No mi amor, necesito una pipa de agua Boludo Sergio Nogales Arroba Sergio Nogales Se ve que sales muy bien en la revista del conejito La verdad me gustaría darte Unas nalgaditas Y dejártelas como tu apellido Rojas Yo también te puedo dar unas nalgaditas Y no sé si te queden moradas Güey Tomás Goros es una mezcla mal hecha Entre Peña Nieto y Freddy Mercury Me dices baboso Y me dices Pues no fíjate Bien lito Y bien macho Estoy viendo mis twitters Y me está llegando uno de Genaro Verde Dice Te estaba viendo en unas fotografías Y viéndote bien Descubrí que estás muy mal proporcionada Porque no te me has proporcionado a mí mamacita Pues porque no me has mandado tu teléfono Y tu foto por aquí viejo Ándale Apúrate Miren muchachos Lo que nos manda decir aquí Carmela Jiménez ¿Qué dice? Dice Felicidades a los inquietos del norte Que se presentan en todos lados Pero deberían presentarse Con un cirujano plástico Están re feos ¿Los cirujanos plásticos están re feos? ¿Sí edad? ¿Sí dice que los cirujanos plásticos están re feos? ¿Están re feos? ¿A qué vamos entonces? Ch*** Es que dice ella que sí están re feos Por si las dudas Ch*** Ch*** A toda su madre Hijos de su p*** madre Que cuánto los mire Los voy a ch*** Cada vez que veo cantar y bailar a Karenka Me inspira Pero para ir a un table dance Mira, Balaguer El tubo de table dance Lo voy a agarrar Y te voy a meter por ¿Viste? Coco Enert Dean Cain Was the worst incarnation of Superman It was like watching a cholo In his pajamas Coco Enert You're lucky I'm not a cholo In my pajamas Because then I would come after you And I would just Oye, estuvieron bien manchados, güey Sí, qué bueno que les contestan, ¿no? ¿A ti qué te han dicho, Villalpando? ¿Del programa? No, en los tweets, güey Algo malo ¿Algo malo? Este, ya no te dejes del payaso Ah, eso no te dijeron, güey ¿Sí? No, a mí me han dicho otra cosa Síguete lo ch***o, Villalpando Regresamos con los actores de la serie Ballers Donald Carter Y Ariel Kevin Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y quiero decirles que hay una nueva serie en HBO Que tiene un elenco de lujo Como Dwayne Johnson de Rock Imagínate, y mis siguientes invitados The Ballers Démosle un fuerte aplauso a Donovan Carter Y Ariel Kevin Ay, güey ¡Vamos! 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 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida! ¡Vamos! 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 Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí en Noches con Platanito Oye, muchas felicidades por The Ballers ¡Ay, güey! Una gran serie, ¿no? El show es acerca de mí, Verna Littlefield Y mi vida fuera del campo Y qué estamos haciendo con nuestro dinero Y todo este tiempo Y, ya sabes, muchas distracciones Dwayne está intentando salvar tu dinero Sí, sí, Dwayne está intentando salvar mi dinero Y ayudar a durar más tiempo para mí Así que cuando me retiro, no tengo que encontrar un trabajo ¿Es real lo que está sucediendo en la vida real de los jugadores Que tienen tantos lujos, que gastan tanto dinero? ¿Esto es real? ¿Cuánto se gasta un jugador en una fiesta, en una pachanguita? Este es real I mean, I have some of my friends that play in the NFL And, you know, they get the VIP and the bottles and the table And they spend like, you know, five, you know, up to like $1,000 to $5,000 a night And that's just, you know, on a couple of hours, you know, at the club Five thousand in one night? Yes, yes Richard Mendenhall, who's one of our writers on the show, who used to play for the Steelers Tells a story about how one of the rookies gave them his credit card And one night they spent $25,000 at the club ¿Qué compró? A whole lot Ha de ver comprado el hotel donde se quedaron Probably some crab legs, you know No, es impresionante Digo, yo sé que tú fuiste jugador colegial, ¿no? Profesional Pero, ¿qué tanto se ve en una de estas fiestas? Yeah, I went to UCLA for college So, I saw, when I got done with ball, I was still trying to play football But, I mean, you see a lot of stuff when you go out, you know You see a lot of, you know, people attracting to these players, you know There's a lot of tension, you know Of course, you have, you know, ladies coming up to them, you know Trying to, trying to talk to them And, you know, you got guys, you know, you got fans too So, you know, you try to just, you know I see my friends, they try to do their best to just, you know Keep to themselves and, you know, just try to stay professional Yeah, I play Tracy Leggett and she's a sports newscaster And she's got a really great reputation with the guys on the field Because she takes her job very seriously But she also knows when to kind of call the quits And when to tell a story and when not to tell a story So, I think she develops a really great relationship with the guys Because they trust her And then also, she and Dwayne have a thing going on What are the stories between Spencer and Tracy? Tracy and Spencer, you know, they relate to one another It's easy for them to express themselves through work So, they find that they have each other's back, you know And I think that there's a safety there between the two of them that they need But they haven't quite figured out how to do the relationship thing yet And I think Tracy, as you can already see, Spencer's dealing with other issues You know, he's popping pills, he's got head injuries He's dealing with these secrets And through the season, you'll see how Tracy supports him And nurtures him And she struggles with just how patient she's going to be with him Boy Oye, y vamos a ver escenas cachondonas entre ustedes? I don't know No, no, sí, dime que sí, por favor You gotta keep watching the show Oye, Donovan, ¿cómo llegaste tú a esta serie? Porque, digo, tú jugabas fútbol colegial Y de repente empiezas a actuar ¿En qué momento das ese brinco a la actuación? Yeah, man, just, you know, just through the grace of God I mean, when one door closes, I feel like God, you know, opens up another door And... Yeah, yeah, yeah With me, you know, fútbol was my dream as a kid And it didn't happen So, I didn't, you know, I didn't let that, you know, bring me down I wanted to, you know, pursue other things And acting came across And it was just too hard, you know, to turn this one down So, I just, I just went for it Pues, ¿qué les parece si vamos a ver un clip de Ballers? Vamos a ver I love all these people I don't even know You better start knowing Hey, thank you, man I'm gonna pay you back What interests? I know you will Because now you're a client Hey, cool You wanna hang out a little bit? No, I'm good Have fun I'll call you tomorrow Hey, superstar Come here You look beautiful Thank you This is a big day for you Yeah, it's a modest business gathering How are you holding up? Good Have any advice to get y'all? I'm straight, clean, having a good time Oh, I see So, you're still doing that thing Where you look all mapped out But on the inside Your brain is going crazy Oh, you look gorgeous Oh, you look gorgeous Oh, you look gorgeous You're a very good partner with the Rock Yes And what else are we going to see in the Ballers? You start to see where the relationship left off And you see why maybe we've had some struggles With Dwayne popping pills And kind of hiding these He's fighting a lot of demons on the inside And Tracy is really pushing for him to get help But until Dwayne faces it Tracy can't do anything Ah, pues un fuerte aplauso Para estos dos grandes actores No se pierdan esta gran serie Ballers for HBO Ay, way Oye, Donovan Y yo sé que tú eres muy bueno lanzando el balón ¿Qué te parece si nos das unas clasecitas En esto que se llama Pase al hoyo? Va? Yes, yes Pase, pase, pase al hoyo Y empezamos con un profesional Para que nos ponga la nuestra Donovan Tú vas a ser el primero Que nos digas Cómo se hace esto A la una A las dos Y a las tres ¿Ready? Go ¡Oh! 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 Platanito tiene que tomarse Una copa de champaña Ay, y Ariel ¿Sí? Salud You're getting me drunk before Right, girl Go, right Lo siento Esas son las reglas Salud Salud Hasta adentro Ay, está fuerte ¿Sí? Toda, toda Dice el público que toda ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Como si estuvieras en una gran fiesta De esas que organiza La Roca ¡Ah! ¡Está buena! Bueno Vamos, Ariel Puede venir más cerca, Ariel ¡Sí! 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 Lo va a meter ¡Oh! ¡Anda va cerca la bala! ¡Híjole! ¡Es el turbo de Platanito! ¿Qué pasó? ¿Plátano? ¿Ya han acercado Platano? ¡Sí! Desde ahí va a tirar ahí él ¡Bien! 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 Ahí están Empinándose las topas de champaña Como en las pachangotas Que organizan En The Ballers Ahora sí Le toca a Platanito Vamos a ver si empareja Platanito O se queda como perdedor absoluto ¡No! ¡Es un perdedor! Ya no se afecta el alcohol Bueno, vamos ahora con Dolan ¡Sí! ¡Oh! ¡Ni modo! ¡Va el turno de Ariel! ¡Ah! ¡Sin zapatos! ¡Ariel se ha quitado los zapatos, señoras y señores! Me recuerdo que Ariel tiene el turno Si Ariel en este momento la mete Va a ser la ganadora ¡Ariel! 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 ¡Ariel está peleando! ¡Sí! 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 ¡Se tiene que tomar una copa de champaña ustedes dos! ¡Porque Ariel está ganando el juego, señores! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Se obvió pase completo! ¡Salud! ¡Felicidades por este triunfo, Ariel! ¡Ariel! ¡Thank you! Ya vimos que Ariel es muy buena para esto del fútbol americano Pero ahora vamos a ver qué tal somos para cantar ¿Qué les parece? Porque vamos a jugar el bozarrón Regresado aquí en Noches con Platanito Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y seguimos con mis amigos de Ballers Que ya están listos para aventarse esta batalla de El Bozarrón Bozarrón, El Bozarrón ¡Vamos a empezar con Ariel! ¡Ah, Platanito! Ya le calzó sus zapatos Espera, ahora voy a hacer tu danza A ver si no le pego un ojo de pescado Ok Lo que Ariel no sabe es que tiene pie de atleta ¡Vamos con Ariel! Que ya está aquí ¿Qué nos vas a interpretar, Ariel? Rihanna ¡Oh, Rihanna! Se hace presente aquí en El Bozarrón Y... Música Pero vamos a ver A ver ¿Qué nos va a interpretar ahora Donovan? ¡Porque es su turno! ¿Qué nos vas a cantar, Donovan? Um... Watch... 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 Ahí está, ok? Música 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 cosas que solo añadir distracciones. Para ser honestamente, todos intentamos ver nuestro mejor en un día, pero luego, lentamente, eres la persona que eres en el tiempo, y luego la persona está dejando con, ¿dónde fue esto en nuestro primer día? Así que creo que hay algo que decir sobre poner exactamente quién eres desde el principio. Pero lo que he visto es un rato, así que no tiene nada que ver con clave o... ¡Ay, sí! En la sonrisa. Oye, yo he visto a las parejas montando en caballos, haciendo yoga, y pues sin ropa. Y de repente no llega a haber ahí un accidente donde uno empieza a rozarse y... ¿El tamaño importa? son rowers, y son showers. So... You just don't know what you're gonna get. Para ti, para ti, ¿qué sería más bonito? Ver una chiquita ahí, normal? O una... In the middle. In the middle. Nice and average. Just keep it down the way. ¿Cuál es el tamaño normal? I have seen a lot over the last two seasons, so I would say a good, you know, six inches. ¡Uf! Me salvé. Me salvé el quince. Digo, pero... Bueno, ¿qué? ¿Qué tienes? De zapatos. Oye, oye, por ejemplo, Sofía, bienvenida también anoche. Oye, tú estás en el club de cuerdos, pero ahorita vamos a platicar de eso, pero hablando ahorita de esta serie, ¿tú te atreverías a ir a una cita desnuda? No, yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que no. Si ya estás enseñando todo, pues ya para qué. El chiste es que le cueste, que te vaya quitando poquito a poco, que se lo vaya ganando. Un día invítame. Digo, voy en short, pero invítame. ¿Qué te le parece si vamos a ver un pequeño clip, ok? Vamos a verlo. Dating Naked. Oye, de verdad, no se la pueden perder. Es una gran serie. Muchísimas gracias por estar aquí, Mika y Amy. Thank you for having me. Gracias. Y Sofía Cisniaga, que está con nosotros. Bienvenida a noches con Platanito. Guapísima actriz. Gracias. Oye, qué emoción que es la primer serie que se transmite de Netflix con mexicanos. Ay, me. Así es. Es la primer serie de Netflix en español. Qué emoción. Aparte, los creadores son los mismos creadores de la película de... De nosotros los nobles. De nosotros los nobles. Ay. Así que pueden esperar. Garantía. Garantía de divertirse muchísimo y reírse muchísimo. Y para mí, pues, es un honor como latina ser parte de esta primer serie en español, que ojalá sea la primera de muchas. Claro. Aparte, la historia es buenísima, ¿no? Trata de que se muere el dueño de un equipo de fútbol y todos los familiares ahí están como cuervos viendo a ver quién se queda en la herencia. Como cuervos. Así es. Y hay unas personas que no son tan aptas como para manejar, pues, el equipo de fútbol y, sin embargo, tratan de quedarse en la herencia. Y platícanos de Pati Villa, tu personaje, que está buenísimo y estás buenísima, porque... Fíjate, me recuerda a muchas de las reporteras de deportes allá en México, ¿no? Que andan ahí, pues, buenísimas, utilizan sus encantos para conseguir lo que quieren. Sí, definitivamente, como mujer, si quieres conseguir la entrevista con el futbolista más importante, pues, a lo mejor te vas a tener que meter a los camerinos. Oye, ¿a ti, por ejemplo, te tocó ver algo así ahí en un vestidor raro? Pues, mira, jajaja, sí, estábamos haciendo una escena en donde mi personaje precisamente se mete al vestidor para ver qué logra conseguir. Y en este caso, en la escena, pues, estábamos todos y se supone que el actor tira la toalla. Cuando veo, se quita la toalla y no traía boxers y no traía nada y a mí nadie me avisó. ¿Y le viste el camarón, sí? Le di todo. Todo. Un saludo a mi mamá que me está viendo. Un saludo a mi mamá que me está viendo. Sí. Les deseo, de verdad, muchísimo éxito a las dos con sus proyectos. Amigos, no se pierdan Club de Cuervos que está buenísima por Netflix. Ay, wey. Pero bueno, ahora viene un juego divertidísimo donde se van a pintar igual que yo. Esto se llama Píntame Esta. ¿Le entran o no? Sí, ok. Y estamos regresando aquí en Noches con Platanito. Ay, wey. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y seguimos con Amy y Sofía que están a punto de maquillarse en Píntame Esta. Y empezamos con... Amy. Ok. Here we go. Where is it gonna stop? Uy. This looks good. Oh, my God. Esos pintan muchísimo. Oh. Purple. Bravo. Ah. Beautiful. No, ni te emociones, te van a pintar a ti. I know. I know. I love purple. Oh. This is trendy right now. Oh, no. ¿Qué va? Ay, no. Qué feo te está maquillando, eh. Oye, imagínate un ojo morado como si le hubieran dado un golpe. Andale. Ay, Amy. Eras muy bonita, de verdad. Oh, it feels really pretty. Yo creo que es suficiente. Ah. For now. Perfect. Gracias. Ok, pase. Gracias. Oh, no, no, no. He likes these ones. A ver. It's going to be a good one. Se ve gordito. Sí. Sí. Si fuera pene, sería un tamaño estándar. Ay, qué bonito. It's like a normal color. It's so pretty. Ahora sí, desquítate, Amy. And matches your shirt. Sí. What? And matches your flowers. Es hora de la... Oh, las boobies. No, no pierda el tiempo. I'm going to draw some flowers to go with your shirt. Oh. Sí, para que combine. Sí. Sí. Yo le haré un chupetón aquí en el cuello también. Oh, a hippie. El rato que llegue a mi casa que va a decir mi hombre. Ah. Ah. Tienes hombre. Right about there. Uh. He got her good. Let's give her a beard. Ay, no. Qué barba. Uh. Little hair. Esta mujer sí está ardida, eh, Sophie. De verdad. Me odia. No. No, no, no. Go down here. No, no. She's punishing me. Está castigando. Keep going? More? More? Tu cara también. Bravo! Ok. Es tu turno. Ok, my turn. Alright. Oh, the same one, right? Sí. Ok. Uh, negro. Uh, negro. Es el peor, te lo juro. Es el peor. Como la chimotropia mejor. Es el peor. Thick brows are also in, you guys. You're just making me look really trendy. Really trendy. Frida. Está bueno. Oh, hombre. Después de ese maquillaje de Frida Kahlo, va a decir Amy, esta vieja me caló. Oh, my God. Oh, my God. It's mine. Bravo! ¡Oh! I look like a pirate. Oh, my. Ya, eso es lo empezando. I feel like a pirate. Sophie, es tu turno. ¡Uy, algo más gordo! ¡Hombre! Me tocan unos gordos aquí. You get a good color. ¡Sí! ¿Qué es eso? Me va a pintar toda la cara. Sí. No, pero fíjate. Empezaron como buenas amigas y ahora ya se odian. Ya las dos. ¿Ahora qué le voy a hacer a esta p***? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchas best friends treat each other! ¡Oh, no! ¡You pretend you love each other! Y luego, es como... ¡Here! ¡Let me do your make-up! ¡So pretty! ¡Sí, Marcey, pero en verde! ¡Uy! ¡Buen! ¡Muy bien! ¡Thank you! ¡Y vamos con una última! ¡Vamos, Amy! ¡Súper guapa! ¡Blanco! ¡Ok! Y ahora sí, empieza a maquillar. Está muy clarito. Ni pinta, ¿verdad? No. Yo que tú lo cambiara por este, mira. Sin que se dé cuenta, sin que se dé cuenta. I hear you talking about me. I have ears. No sé, algo pasó y engordó el color, ¿verdad? Keep your eyes closed. Tú dejas los ojos cerrados. Y cuando termines, te hago así. Y mientras termina de maquillarla, tenemos que decir que la ganadora fue... ¡Sofía! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¿Pero qué creen? No I'm feeling. ¡Qué guapa! Nunca la he visto tan guapa. Les tengo una sorpresa. Un regalito para las dos. Miren. ¡Aww! ¡Aww! Amigos, esto fue Pintamesta con Trampa. Muchísimas gracias a Amy Pazblat. A Sofía Cisniega. Muchísimas gracias Y amigos sigan con nosotros Porque regresamos Con la cara alegre de la banda Chuy Lizárraga ¿Quién no haces con Platanito? Ahí fue Amigos ya estamos de vuelta Aquí en Noches con Platanito Oye que tal estuvo Píntame esta Híjole Deberíamos de cambiarle el nombre Villalpano ¿Y cómo le dirías? Así grafiteame esta Porque quedaron como grafitis Parecían cholas de ley Ay pero estuvo bien divertido Y bueno y ahora es momento De buena música Y ya está aquí La cara alegre de la banda Con ustedes Chuy Lizárraga